Al viernes 9 de octubre, el país registra 1.225 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 322 son por nexo epidemiológico y 903 por laboratorio, lo que suma un total de 86.053 casos confirmados. Se contabilizan 545 personas recuperadas, para un total de 52.327. 556 personas se encuentran en estado de hospitalización y 197 en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 89 años. Hoy se reportan 15 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de los 36 a los 90 años. En total se contabilizan 1.055 decesos relacionados con el virus, por edad 353 adultos y superando en cantidad 702 adultos mayores.